El consuelo y la guía de Dios. Estas son las dos palabras que sobresalen en la primera lectura de hoy tomada del profeta Isaías. Nosotros, miembros de la familia de Dios y del pueblo de Dios, vamos en camino. Y por la dureza del recorrido y por lo penoso del ascenso, más de una vez necesitamos del consuelo. Necesitamos ser consolados por el Señor. Necesitamos recibir en lo profundo de nuestro ser su consuelo. Y eso es lo que nos presenta el profeta. ¿Cómo nos consuela Dios? Pues, nos muestra el valor del sacrificio presente en comparación con la dulzura del premio futuro. El consuelo del presente no quita la dificultad. Fíjate lo que dice el profeta. Aunque Él te dé el agua tazada. Evidentemente, en el tiempo presente, pasamos por privaciones, por dificultades, experimentamos limitación. Y el consuelo de Dios no consiste en que se nos quiten las dificultades, en que se eliminen los problemas o en que ya no tengamos limitaciones. Por supuesto que estamos limitados. Y mientras vamos peregrinando, experimentamos ese límite muchas veces. Experimentamos, por ejemplo, el límite doloroso de no poder cambiar tantas cosas que quisiéramos. Vivimos en un mundo donde hay muchas injusticias. Y seguramente muchos de nosotros quisiéramos, como de una sola vez, como con la potencia de un grito, o como con el vigor de un puñetazo acabar con la injusticia. Seguramente quisiéramos eso. No existe un puñetazo que acabe con la injusticia. No existe un grito que ponga todo en orden. Eso no existe. ¿Qué es lo que existe en cambio? Agua tazada. Sí, hay limitaciones. No tenemos, en este momento, la plenitud. Y para poder decir, se acabó todo dolor. No lo tenemos ahora. Pero entonces, hay un camino. Hay una guía para ese camino. Y hay una alegría que nos espera al final. Como el médico, que antes de poner la inyección, le dice al paciente, esto te va a doler, pero ya verás que mejoras. Como el profesor que anima a los estudiantes y les dice, un esfuerzo más, porque tenemos que dominar este tema, y ya pronto son los exámenes, y acabamos con esto. Pero, así, así el Señor pone como a nuestra vista, esa meta, esa alegría, esa fecundidad. Te voy a dar semilla buena. Voy a secar las lágrimas de tus ojos. Te vas a regocijar en el banquete de tu Señor. Ese esplendor que se describe en términos tan poéticos, ante todo nos quiere decir, cómo está cerca aquel que nos salva. Y a la vista de esa recompensa, y a la vista de esa alegría, nuestro esfuerzo adquiere sentido. Como dicen de Santa Teresa de Jesús, sufrir pasa, haber sufrido queda. Sí hay sufrimiento. Pero, como también le decía Dios, a otra gran santa y doctora de la iglesia, Catalina de Siena, el sufrimiento es como una punta, como la punta de ese alfiler. Y se sufre, pero pasa pronto, y queda el fruto. Que este sea tiempo, entonces, de esperanza y de camino. Tiempo para no tener miedo a ese sacrificio que tal vez se necesita. Tiempo para entregar lo mejor de nosotros y para recibir lo mejor de Dios. Amén.